Muy buenas noches amigos, hoy les quiero presentar información acerca de unas encuestas que están circulando en Twitter. Recuerda amigo que si quiere estar informado, suscríbase al canal, sígame y también recuerde darle clic al botón de unirse, ya que de esta manera usted será patrocinador del canal. Ahora sí, iniciemos con esta información. Tino Electoral comparte lo siguiente, panorama político de la segunda vuelta electoral, voy a hacer amigos desde el 4 de septiembre hasta la fecha actual más o menos. El día 4 de septiembre la estimación según Tino Electoral era del 60% en esta segunda vuelta para Novoa, bueno para ser exactos 60,80% y Luisa González 37,10%, el 2,10% decía que no lo sabe. El 3 de septiembre en Esmeraldas, Luisa González va con una ventaja del 46,20% y Daniel Novoa con el 44,10%, el 9,70% no sabe. En Guayas a la fecha 3 de septiembre también gana Novoa en esta encuesta de Tino Electoral con el 58,10% y Luisa González se queda con el 38,80%, el 3,10% no lo sabe. Mana B, el 3 de septiembre, Luisa con el 50,60% y Novoa con el 46,80%, el 2,60% no lo sabe. Pichincha, el señor Novoa con el 64,10%, Luisa González con el 34,60% y el 1,30% no sabe. Esto es también 3 de septiembre, 3 de septiembre en Azuay gana el señor Novoa con el 77,20%, segundo Luisa con el 24,60%. Pero en un vídeo que yo le subí en Cuenca no es que fue tan bienvenido el señor Novoa, pero aquí estamos hablando de la Azuay en su totalidad y no solamente de la ciudad de Cuenca, que es la capital de la Azuay. Y ahora les quiero poner un vídeo acerca de qué es lo que se piensa en Pichincha de Novoa y Luisa González. ¿Por quién votarán? Veamos. Hola, muy buenas tardes. Disculpe una pregunta. ¿Usted por cuál votaría? ¿Por Daniel Novoa o por Luisa González? Por Daniel Novoa. ¿Por cuál usted votaría? ¿Por Daniel Novoa o por Luisa González? Por Daniel Novoa. ¿Usted en estas elecciones por cuál va a votar? ¿Por Daniel Novoa o por Luisa González? Luisa González. ¿Por qué está mi voto? ¿Entonces por quién votaría? ¿Por Daniel Novoa o por Luisa González? Por Daniel Novoa. ¿Usted por quién daría su voto? ¿Por Daniel Novoa o por Luisa González? Por Luisa González. ¿Usted por quién va a dar su voto? ¿Por Daniel Novoa o por Luisa González? Por Daniel Novoa. ¿Cuál elegiría usted? ¿Daniel Novoa o Luisa González? Daniel Novoa. Hola, muy buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuál sería tu intención de voto? ¿Daniel Novoa o Luisa González? ¿Cuál sería su intención de voto? ¿Daniel Novoa o Luisa González? Por Daniel Novoa. ¿Cuál sería su voto en estas elecciones? ¿Por Daniel Novoa o Luisa González? Muy buenas tardes. Por Daniel Novoa sería mi voto. ¿Por cuál sería su voto? ¿Por Daniel Novoa o por Luisa González? Por Daniel Novoa. ¿Por quién daría usted su voto en estas elecciones? ¿Daniel Novoa o Luisa González? Daniel Novoa. ¿Por cuál sería su intención de voto? ¿Por Daniel Novoa o por Luisa González? Luisa González. ¿Por cuál sería su voto? ¿Por Daniel Novoa o por Luisa González? Por Daniel Novoa. ¿Su voto por cuál sería? ¿Por Daniel Novoa o por Luisa González? Daniel Novoa. ¿Por cuál sería su voto en estas elecciones? ¿Por Daniel Novoa o por Luisa González? Por cuál sería tu voto en estas elecciones, Daniel Novoa o Luisa González Por Daniel Novoa Por cuál sería su voto, por Daniel Novoa o por Luisa González Por Daniel Novoa Usted por cuál daría su voto, por Daniel Novoa o por Luisa González Que sea lo correcto, votamos por Novoa Y ahora sí, vamos con la fecha actual amigos, de tino electoral, lo más actual hasta el día de hoy Aquí tenemos entonces, estimación de voto directo segunda vuelta amigos Dicen aquí que Daniel Novoa estaría con el 60,10% Luisa González con el 38,60% y el 1,30% no sabe Bueno, esto me parece un poco ilógico que solamente el 1,30% no sepa decidir Pero de ser esto así, Novoa sería presidente Vamos a ver acá entonces lo que se dice aquí de una pequeña encuesta Sobre Novoa y Luisa González Aunque hay rumores que el señor Novoa está pagando para que saquen este tipo de encuestas Ojo con eso amigos, escuchemos Mi criterio es que la única opción es el compañero Daniel Novoa para presidente del Ecuador Es una opción, un hombre joven, un hombre libre de todos los inconvenientes políticos Él no tiene nada que pueda manchar su figura como persona, como hombre honesto, un hombre trabajador, emprendedor Y me parece que es la mejor opción para nuestro país No la mejor, la única opción Tenemos que darle la oportunidad a alguien que quiera trabajar con la patria Sacarnos de esta incertidumbre, sacarnos de esta inseguridad Pensar no en nosotros, sino en nuestros hijos, en nuestros nietos Por el futuro de nuestro país Acuérdense del terremoto que hubo en Manaví Esa gente todavía sigue pidiendo ayuda por lo que ha sucedido Y nada, que dicen que Correa va a hacer muchas cosas Pero en ese tipo de Correa hubo muchas cosas que él nunca cumplió en esa época Por eso, como Luisa dice que Venezuela está mejor que Ecuador ¿Esta caso pueblo ecuatoriano? Los venezolanos están corriendo de Ecuador Tienen terror a Ecuador, se están yendo a Venezuela ¿Cómo? Sí, totalmente O sea, eso es mentira que Venezuela está bien Eso no se lo cree ni el mismo presidente, pues Estará bien él y su familia Pero nosotros no Ningún venezolano puede decir que está bien en su país Venezuela está quedando sola Venezuela está quedando sola Venezuela cada día está horrible, horrible Mucha hambre, mucha necesidad, mucha escasez El país, si quiere avanzar, no necesita confiar en lo mismo de siempre, en lo de antes Ahorita anda por las redes sociales anda rodando un video de Luisa González Diciendo que Venezuela tiene mejores condiciones que nosotros O sea, ¿cómo va a creer usted tanta brutalidad que dice esa candidata? Si Venezuela estuviera en mejores condiciones de vida ¿Por qué vemos hoy en día tantos venezolanos aquí? Tanto en el país como en la ciudad Es realmente una brutalidad enorme Acá tenemos el 13 de septiembre Del 3 al 13 de septiembre Luisa con el 50,10% Innovó con el 47,10% en Manaví En Esmeraldas también gana Luisa con un porcentaje mínimo Y tendría Luisa 46,60% Y Novoa al 45,10% El 3,30% no lo sabe A Suay, nuevamente Novoa gana de una manera aplastante con el 72,80% Y Luisa se queda con el 24,10% Atención que esta encuesta es de Tino Electoral En Guayas, Novoa con el 58,70% Y Luisa González con el 38,60% Esto es en Guayas y siempre el Noce se queda con el 2,70% Pichincha gana Novoa con el 64,70% Y Luisa se queda con el 34,20% Vamos a ver entonces otro repaso más Acerca de qué es lo que piensa el pueblo ecuatoriano Según la encuestadora Tino Electoral Yo como joven pregunto a Correa y Glass Dónde está el dinero que se robaron de las donaciones del terremoto Y ahora viene Luisa a querer de nuevo esto Pero ya estamos cansados de lo mismo Y lo mismo queremos el cambio para el pueblo Pues nosotros ya estamos cansados del correísmo Estábamos hartos con lo de la drogadición ¿Qué pasó con ese dinero que llevó a Manta? ¿Dónde está ese dinero? ¿La plata lo es capacitado? Todo eso ya estamos cansados ¿Dónde está ese dinero? ¿Y Luisa quiere venir otra vez a hacer lo mismo de antes? No, ya basta Incluso ayer por mi barrio pasaron ellos A piedra lo sacamos a todos los correísticos Tanto a Luisa y a Correa Si por lo siguiente, cero Por eso necesitamos una persona joven Como es Daniel Novoa Que él nos vamos a llevar a la presencia Y a suplar toda esta delincuencia que tenemos nosotros Instamos a Luisa y a sus revolucionarios que se vayan a Venezuela A ese país que ella dice que es de oportunidades Cuando los mismos venezolanos saben y dicen Y hoy lo han contado De que hay que hacer cola otra vez para los alimentos Que no hay trabajo, hay desnutrición Venezuela es un país que fue de prosperidad Y hoy es de miseria Y eso es lo que le quieren vender al Ecuador Los revolucionarios quieren la miseria en este país Y nosotros no lo vamos a permitir Tienen muchas cosas de los correístas ¿Por qué? Porque no queremos volver a los mismos de antes Ya se nos llevaron el dinero de los pobres Ahora queremos un presidente como Daniel Novoa Que él sí sabe, es un buen ecuatoriano Y él sabe como nosotros hemos sufrido aquí No queremos ya Luisa ni Correa Porque aquí no vamos a hundir con él más de lo que estamos Queremos que devuelvan el dinero de los pobres De los afiliados De todas las platas que se han llevado de los ancianos ¿Hasta dónde más correístas? Ya no, ya basta Ahí no más ya ¿Para qué Luisa devuelva el dinero que se llevó? Bueno amigos, eso ha sido todo por el momento ¿Qué opina usted acerca de estas encuestas? Lo leo en la caja de comentarios Y también hágame saber, por cierto ¿Por quién usted va a votar? Escriba en la caja de comentarios Y de esta manera Regrese después de unas 2 o 3 horas O el día de mañana a este video Y será evidente que el candidato que más salga en los comentarios En esta comunidad Es porque tiene la preferencia de ganar Nos vemos en un siguiente video